¡Hey! Soy José y en el día de hoy te voy a enseñar a utilizar Quizzes. Bien, antes que nada, por favor, suscríbete a mi canal, comenta y comparte. Eso me ayudaría mucho. Comencemos. Lo primero que debemos de saber es que la herramienta Quizzes es para crear evaluaciones y exámenes de manera divertida y muy dinámica, la cual es totalmente gratuita. Y esta se encuentra en varias versiones. Una versión para el navegador web y para Android y iOS. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es que, en este caso, en el navegador, vamos a buscar y escribir Quizzes. Nos podemos loguear tanto con un correo electrónico o con nuestra cuenta de Google de manera gratuita. Así que, conozcamos el entorno. Previamente ya yo me logueí en la página para ahorrar tiempo. Entonces, en la página podemos ver un botón de búsqueda donde podemos encontrar materiales de Quizzes. En este caso, Quizzes de otros maestros, de matemática, español y de todas las materias que podemos utilizar si lo deseamos. Aquí podemos ver que mi usuario, en este caso, es básico. Aquí vemos un botón de crear donde lo vamos a utilizar más tarde para crear las evaluaciones. Aquí una biblioteca, que esta biblioteca que está aquí es lo mismo que mi biblioteca, donde se encuentran los Quizzes que ya hayan realizado. Por ejemplo, aquí ven los míos. La parte de informes, que lo vamos a ver al final, donde ustedes van a tener todas las métricas de esas evaluaciones. Entonces, clases, esta es una parte que no la vamos a ver en el video, pero aquí podemos hacer pequeñas clases con presentaciones para luego sacar unos Quizzes. Bien. Y la parte de ajustes. Entonces, aquí mismo vemos que esta parte de lecciones y clases es lo mismo. Eso lo podemos ver en otro video. Pero hoy nos vamos a enfocar directamente en la creación de exámenes. Y por último está el Enter Code, donde usted puede entrar un código para usted participar como alumno dentro de un quiz o una evaluación. Así que, habiendo conocido el entorno, vamos a crear nuestro quiz. Vamos a dirigirnos al botón de crear y aquí nos aparecen dos opciones. Un cuestionario, en este caso el quiz, o la lección. Vamos a elegir cuestionario. Nos va a pedir un nombre. Usted le va a poner como usted lo desee. Y va a seleccionar el área curricular a la cual va dirigida, ya sea inglés, física, matemáticas, química, biología, la que usted desee. En este caso yo voy a elegir desarrollo personal. Bien. Y luego le voy a dar a siguiente. Luego de esto, aquí nos aparecen seis cajitas. Estas cajas son los tipos de preguntas que podemos incluir en nuestro quiz. Ahí aquí, esta es una pequeña previsualización de lo que necesitamos. Hago énfasis en esta parte. Si se dan cuenta, aquí mi quiz tiene un valor de 2.5. Eso quiere decir que ese es el puntaje de la calidad, donde debo de llegar a 10 para que este quiz sea adecuado. Lo primero que vamos a hacer es que vamos aquí y le vamos a agregar una imagen a nuestro quiz. Tenemos dos opciones. Entonces, podemos tocar en esta parte del medio y seleccionar una imagen del navegador. En este caso me voy a mi navegador, busco donde tengo las imágenes y puedo poner la que yo decida. ¿Verdad? Mírenla aquí. También, que es la que recomiendo, podemos elegirla desde el navegador de Google. Vamos al navegador. Escribimos una imagen. En este caso voy a elegir la misma de Quizzes. Lo dirigimos a la parte de Imágenes. Elijo la imagen que yo quiera. Recuerde que esto es un ejemplo. Usted puede buscar imágenes de animales o de un tema en específico. Yo voy a elegir esta que me parece adecuada. Voy a dar clic derecho. Y voy a seleccionar a donde dice copiar vínculo de la imagen. Luego me voy a dirigir a la plataforma y voy a pegar esto en esta parte que dice pegar enlace. Y automáticamente aparece la imagen. Es mucho más cómodo ya que usted no tendrá que estar descargando y guardando imágenes a la hora de usted crear su Quizzes. Le pide que seleccione el idioma. Claro, esto es poco relevante porque el Quizz se va a mostrar en el idioma que el estudiante tenga su dispositivo configurado. Ya sea una laptop, computadora de hogar o un celular. Si está en español o si ellos lo seleccionan en español siempre se mantendrán ese idioma. Así que aquí podemos seleccionarlo o lo podemos dejar en inglés. Si usted quiere puede elegir español o el idioma que usted desee. Luego tenemos esta parte donde dice elija las calificaciones. Aquí hay una mala traducción y se refiere al grado. Elija el grado que va dirigido desde, por ejemplo, quinto grado hasta noveno grado. Luego dice que lo puedo publicar de varias maneras, de forma privada o pública. Yo lo voy a hacer de forma pública. Recuerden que cuando publican un Quizz de forma pública los otros docentes pueden utilizar esos Quizzes. Y le vamos a dar a guardar. Bien, entonces, no sé si se dieron cuenta que al principio la puntuación de mi Quizz era de 2.5. Ahora es de 7.5 de la calidad. O sea, y aquí abajo me marca los requisitos que debe de tener mi Quizz para ser publicado. Debe de tener un nombre. Lo hicimos al principio. Debe de colocársele una imagen. La colocamos aquí. Y debe de asignársele. Aquí dice añade calificación, pero se refiere al grado. Debe de elegir el grado al cual va dirigido. Y por último, debemos de por lo menos tomar cuatro preguntas. Aquí vamos a ver los tipos de preguntas. Primero, tenemos opciones múltiples donde solo una respuesta será correcta. Luego tenemos la opción de caja donde varias opciones pueden ser correctas o ninguna. También tenemos rellena el espacio en blanco, donde es una pregunta cerrada. Tenemos la parte de encuesta, la cual no vamos a utilizar en este video. Aquí también podemos hacer unas pequeñas encuestas al estilo de Google Form o los formularios de Google. También tenemos abierto, que significa preguntas abiertas, donde los estudiantes pueden desarrollar dicha pregunta. Y por último, tenemos la parte de diapositiva, que es la que está relacionada a las lecciones de clase, que tampoco vamos a utilizar. Recuerden, no utilizaremos la encuesta, ya que no tiene un valor, ni las diapositivas, ya que no tenemos clases preparadas en la plataforma. Muy bien. Primero, vamos a elegir opción múltiple. Aquí podemos ver dónde vamos a desarrollar y cómo las preguntas. Y aquí, del lado derecho, veremos una previsualización de cómo se verá en el dispositivo del estudiante. Bien. Vamos a colocar la pregunta. En este caso, yo preparé un formulario para ahorrar tiempo. Y simplemente voy a copiar y pegar. Recuerde, usted la puede escribir como usted desee. En este caso, le puse una pregunta. ¿Cuál es tu color favorito? Aquí yo puedo poner varias respuestas. Vamos a ver rojo, negro, verde, otro. ¿Verdad? Como pueden ver, según voy llenando la parte izquierda, la parte derecha va apareciendo. Entonces, es de esta forma como sus participantes o estudiantes van a ver la pregunta. También, si yo lo deseo, puedo agregar fotos o audios o incluso videos. En esta parte, como somos usuarios básicos, esa es la diferencia. Solo podemos agregar imágenes. Si usted ya desearía elegir un audio o un video, debe de adquirir una cuenta de pago o pro. Muy bien. Aquí sigue el mismo alineamiento. Yo puedo tocar en el medio para seleccionar una foto, la cual le voy a poner a mi dispositivo. Y automáticamente, no sé si lo visualizan, mirenlo así. Ahí pueden ver cómo aparece mi foto. Pero también puedo seguir el mismo ejemplo anterior. Voy a borrar la foto y la voy a introducir con el link. ¿Verdad? Yo simplemente voy aquí. Busco otra foto que yo entienda que es la correcta. Cliqueo en el botón derecho del mouse. Selecciono copiar vínculo de la imagen. Voy a la página. Y en la opción, aquí abajo, simplemente me dice que coloque el vínculo. Y le doy a guardar automáticamente. Miren cómo se muestra. Bien. Ya para finalizar, aquí hay un truquito. Primero me dice que le dé tiempo para ellos contestar. Normalmente, usted puede elegir el tiempo que usted considere prudente para la pregunta. Le voy a dar dos minutos. ¿Verdad? Pero aquí, si yo no selecciono la pregunta correcta, automáticamente me va a decir que está incorrecto y que yo debo de seleccionar cuál es la respuesta correcta. Yo voy a seleccionar, en este caso, que es rojo. ¿Verdad? Y luego le voy a dar a guardar. Muy bien. Ya tengo mi primera pregunta. Ahora, las cajitas que aparecían al principio, ahora están aquí en modo pequeño. Pero también están aquí, si las quiero volver a ver. Yo utilizo la parte de abajo porque es mucho más cómodo. De aquí voy a elegir ahora caja. La voy a colocar. Véjalo aquí. ¿Cuáles de los siguientes deportes practicas? Yo puedo ir colocando cada uno de estos. Y aquí, en caja, me permite seleccionar varias o todas las respuestas correctas, según mi criterio. Al igual que en el ejercicio anterior, o en la pregunta anterior, yo puedo ingresarle una imagen, si así lo deseo, tocando aquí, o en esta parte, buscando el vínculo de la imagen en mi navegador. Simplemente me resta darle el tiempo que deseo que estos tengan. Dos minutos, cinco minutos, usted decidirá. Y luego le doy a guardar. Muy bien. Voy a pasar con el siguiente tipo de preguntas. Les recuerdo que en la parte de abajo se ven cada una de estas. O puedo también ir a la parte de arriba y elegirlas. Es lo mismo. Voy a elegir en la parte de abajo. Ahora voy a seleccionar el tipo de preguntas. Rellena el espacio en blanco. Aquí voy a copiar la pregunta. ¿Verdad? Y voy a seleccionar de manera concreta cuál sería la respuesta. ¿Verdad? Esto es un simple ejemplo. Entonces, voy a poner. Tu película es su película favorita. Es Rambo. Puede ser Titanic. O toda la selección que usted desea. Aquí puede seguir añadiendo alternativas. ¿Verdad? Para darle varias posibilidades. Recuerde que esto es un ejemplo. Y usted va a plantear una pregunta concreta. Por ejemplo, cuál es la capital de República Dominicana. En este caso sería Santo Domingo. Y ellos tienen la oportunidad aquí de responderlo. Recuerden que aquí pueden elegir fotos o también en la parte de matemática pueden elegir fórmulas. Y al final coloco el tiempo y le doy a guardar. Muy bien. Ya tenemos tres tipos de preguntas. Y si ven, aquí se ve cuál es la pregunta correcta. La de verde. O sea, cuáles yo he seleccionado. Y la cantidad de preguntas que tengo. También yo puedo editar las preguntas. Puedo duplicarlas. O puedo eliminar las preguntas si así lo deseo. Ya por último, nos resta abierto o preguntas abiertas. Muy bien. Si te gusta cocinar, de ser así, describe los pasos que sigues para hacer tu comida favorita. En este caso, en abierto, es una pregunta abierta donde ellos van a desarrollar la pregunta. ¿Verdad? Aquí yo le puedo dar todo el tiempo, máximo de 15 minutos. Y el que yo entienda que sea prudente. También, otra diferencia para el PRO es que los usuarios de pago pueden aquí tener una pequeña explicación o un feedback dentro de la pregunta. Pero aquí le voy a dar a guardar. Bien. Ya habiendo terminado esto, mi quiz dice que está listo para ser publicado con un 10 de 10. Recuerden, aquí no hay límites de preguntas. Ustedes decidirán con su criterio cuántas preguntas ustedes quieren realizar. Esto es solo un ejemplo. Luego, le vamos a dar a terminar. Ya terminamos nuestro quiz. Aquí se ve visualizado el ejemplo, el cursor que va, el área. Incluso aquí se ve cuántas veces se ha jugado. Usted puede duplicarlas. Y aquí, en este botoncito, puede compartirlo. Muy bien. También, una opción que tiene bastante chula es que si usted no lo puede hacer de manera online, lo puede hacer de forma presencial. Usted le da aquí a imprimir. Y aquí yo puedo imprimir el mismo quiz que tenía de forma virtual, pero ahora en papel. Es una de las opciones que nos permite esta herramienta. Para yo publicar o para yo comenzar con este quiz es bastante fácil. Tenemos varias opciones. Si lo queremos hacer en vivo, miren este botón que dice iniciar una prueba en vivo, me va a dar varias opciones. Yo puedo hacerlo clásico, al mismo tiempo con todos, o al ritmo del instructor, donde yo espero que los demás terminen y ellos pueden ir avanzando. También lo puedo asignar como tarea aquí, muy bien, para una fecha, pero para poner fecha límite debo ser usuario de pago. ¿Verdad? Entonces, simple y llanamente podemos llenar los requisitos. Aquí me pide si las veces que él lo puede intentar, si quiero mostrar la pregunta o no. Pero aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dar iniciar. Le damos a clásico. Aquí tenemos también varias opciones si lo queremos utilizar de manera virtual. Es que lo podemos hacer en equipos, en medio de una reunión, ¿verdad? Donde varios participantes van a utilizar el mismo dispositivo clásico, donde cada quien tenga su dispositivo. O en examen, donde obviamente ellos se tomarán su tiempo para desarrollarlo. Entonces, vamos a verlo en modo examen. Recuerden que en modo clásico ellos deberían de estar ahí para ver el avance. Pero aquí lo vamos a hacer en modo examen. Cuando clickeo en modo examen, aquí. Muy bien. Solamente me resta bajar. Yo puedo... Aquí dice que no se le ha asignado una clase. Si usted quiere, lo puede dividir en las clases que puede preparar aquí. Tiene varias opciones. Donde dice que los participantes solo tienen un intento. Usted puede decidir cuántos intentos tengan. Ya sean 2, 3, 4, 5. O sin límites, las veces que ellos quieran intentarlo. En este caso yo voy a seleccionar solamente uno. ¿Verdad? Normalmente yo dejo esta parte deshabilitada para que no le muestre la respuesta. ¿Verdad? Y algo que tiene bastante chévere es que, por ejemplo, miren, le puedo mostrar el tiempo. Mientras ellos están trabajando. Y al final solamente le voy a dar a continuar. Luego de que yo tengo esta parte, yo tengo que compartirle a los chicos este código. Por ejemplo, si estoy dentro de una clase virtual a través de Zoom o Meet, yo les comparto este código que está aquí. Ellos entran y cada quien comienza a desarrollar su examen, su evaluación aquí en Quizzes. Ya cuando todos entren, ellos van a aparecer aquí como sus participantes. Con su nombre usted le va a pedir que entren con este código de aquí arriba. Que se pongan su nombre y apellido, correcto, su nombre de pila. Y también usted tiene la opción de eliminarlos a los participantes si usted lo desea, si es que tiene un nombre no alto para esto. Entonces, luego, solo restaría darle al botón de iniciar. Como no hay jugadores, yo no puedo iniciar. Pero yo les voy a mostrar en informe los demás. Muy bien. Ya al final, cuando terminan, simplemente lo voy a terminar y todo listo. Muy bien. Habiendo terminado el examen, vamos a ver los resultados de la evaluación. Entonces, esto yo lo consigo bastante fácil. Yo lo consigo aquí. Luego hay informe. No sé si recuerdan. Entonces, en informe me va a dar detallado cada uno de los Quizzes que yo tengo. Por ejemplo, en este dice que solamente hay un participante, que en este caso fui yo, que soy el docente. Pero yo voy a elegir uno donde hayan participado más. Por ejemplo, aquí han participado 62 estudiantes. Yo le voy a dar. Y aquí me va a desplegar toda la información de los estudiantes. Por ejemplo, aquí vemos que Karina acertó las cuatro preguntas en un 100% con una puntuación. Yo puedo enviarle un correo si lo deseo. Puedo verlo pregunta por pregunta. Puedo ver en qué pregunta fallaron cada uno de ellos. Aquí, mire, aquí me dice todo. Es bastante intuitivo, bastante fácil. Y yo lo voy viendo nombre por nombre, puntuación por puntuación. E incluso puedo, algo bastante chévere, es que primero yo puedo ordenarlo por puntuación, precisión, nombre y apellido. Esas son las opciones que tenemos. Pero también, esa calificación yo se la puedo enviar a los padres a través del correo electrónico, que es bastante chulo. También puedo imprimir esos resultados o, más interesante, descargarlos para guardarlo en otra parte que yo lo deseo. Normalmente imprimirlo. Aquí me dice que el porcentaje que tuvieron fue un 61% o un 100%. O sea, fue la media. Que solamente en el examen había cuatro preguntas. Y que yo tuve 62 participantes. Muy bien. Así de sencillo. Con la fecha en la cual se realizó esa evaluación. Podemos encontrar que Quizzis es una herramienta bastante sencilla, muy chévere. Y realmente, dinamiza tus clases, ya que pone a los chicos a competir y a aprender al mismo tiempo. Esto ha sido todo. Espero que te sirva de ayuda. Recuerda ponerlo en práctica. Y también recuerda suscribirte y darle like si te gustó. Se despide, José Vargas. Bye, bye. Bye. Adiós.